Muy buenas tardes, el próximo jueves y viernes 4 y 5 de marzo están llamados para vacunarse aproximadamente 1.150 ciudadanos mayores de 80 años de las localidades de Arnedo y de otros municipios de nuestra zona básica de salud. Una vacunación que se llevará a cabo en el interior de la Plaza de Toros Arnedo Arena, recinto que se adecuará para proceder a esta vacunación masiva. Desde Cruz Roja Arnedo recuerdan a la población que es obligatorio asistir a esta vacunación con un documento de identificación, bien sea DNI o tarjeta sanitaria y que se vista ropa holgada. Desde Cruz Roja hemos estado colaborando estos días principalmente en traslado de personas vulnerables y en vacunaciones desde Calahorra, en Arnedo y luego personalmente también hemos ido nosotros al San Pedro a realizar personalmente esas vacunaciones hacia nosotros mismos. Entonces ya tenemos una pequeña experiencia, hemos visto las pequeñas ayudas que se le puede dar a la gente que va a estar vacunada, que son pequeños truquitos para agilizar esas vacunaciones. Bueno y esas pequeñas recomendaciones yo las podría englobar en tres. Para agilizar esa vacunación es recomendable que la persona a vacunar, la persona a vacunar lleve la identificación tanto del DNI o de la tarjeta sanitaria. Esa sería la primera, porque se agiliza mucho al trabajo sanitario cuando vas con la tarjetita ya en la mano. La segunda recomendación, como son personas a partir de 80 años que normalmente van a ir todas acompañadas y en el Arnedo Arena, que va a ser donde va a ir la vacunación, va a hacer fresco, tenemos que ir con ropa pero no encebollados. Me explico, tiene que ser con una ropa fácil de sacar el hombro. La vacunación es en el deltoides, entonces por ejemplo yo lo hago visiblemente así. Si llevamos al abuelo con muchísima ropa se dificulta esa vacunación. Y la tercera recomendación es que como se está citando a través de ordenador pues las personas no se llegan a enterar bien, gente mayor, espera el boli y tal. Entonces lo que hay que hacer es llamar a salud responde 941 29 83 33, 941 29 83 33, que ahí le contestarán a todas las dudas que tengan en cuanto a la citación y a las vacunaciones. Hoy los datos tampoco bajan, la curva en Arnedo se resiste a doblegarse. Arnedo cuenta hoy martes con un caso activo más que ayer, lo que hace que es que el total ascienda casi al medio centenar de casos activos concretamente en Arnedo en este momento. Hay registrados un total de 47 casos activos que nos dejan una incidencia acumulada a 14 días de 134 casos por cada 100.000 habitantes. La situación en el conjunto de La Rioja sí que es más favorable. Actualmente La Rioja cuenta con 177 casos activos que dejan una incidencia acumulada a 14 días de 83 casos por cada 100.000 habitantes. La comunidad continúa así la tendencia descendente de las últimas semanas. Por otro lado la ocupación hospitalaria se encuentra también mejorando poco a poco. Concretamente la unidad de cuidados intensivos del hospital San Pedro se encuentra al 58% de ocupación con 25 pacientes ingresados y en la planta de este mismo hospital son 17 los pacientes que en este momento están ingresados. En cuanto a la hospital Fundación de Calahorra en él hay ingresados, están recibiendo asistencia sanitaria a consecuencia del coronavirus un total de seis pacientes. En total son 47 los riojanos ingresados por coronavirus en nuestra región. A pesar de que ayer conocíamos el dato más esperanzador en cuanto a fallecidos, hoy tenemos que informar de una nueva muerte por coronavirus en nuestra comunidad que se suma así a los 726 fallecidos en total desde que comenzó la pandemia el pasado mes de marzo de 2020. Se trata de un hombre de avanzada edad y que no residía en un centro para personas mayores. En cuanto a la evolución de otros municipios riojanos, Logroño tiene en este momento 73 casos activos y una incidencia acumulada de 72 casos por cada 100.000 habitantes. Calahorra se encuentra con 12 casos activos y una incidencia de 25 casos. Lardero suma nuevos casos positivos y se encuentra en este momento con 7. Por otro lado, fuera de la lista de los municipios más afectados se encuentra Autol que tiene tan solo un caso activo y su incidencia acumulada es de 0 casos por cada 100.000 habitantes en este momento. Hoy martes comienzan las charlas que ha organizado el Consejo de la Juventud de Arnedo en el marco del Día de la Mujer. A las 7 de la tarde tendrá lugar el primer encuentro online y en el que participará Naira Hernández Galarreta, especialista en violencia de género y diplomada en trabajo social. Naira dará una conferencia en la que abordará el género como estilo de vida. Desde el Consejo de la Juventud de Arnedo señalan que para participar en este encuentro hay que ponerse en contacto con ellos a través del correo electrónico consejojuventuzarnedo arroba gmail.com. El torero de Arnedo Dío Gurdiales volverá a los ruedos el próximo 14 de marzo en Ubrique, así lo ha anunciado el Comité de Crisis del Sector Taurino que organizó la pasada temporada la denominada Gira de la Reconstrucción. El año pasado dos festejos de esta gira de 21 eventos tuvieron que ser suspendidos debido a la situación sanitaria en aquel momento. En uno de estos festejos estaban anunciando Urdiales y tras barajarse varias fechas, finalmente será el próximo domingo 14 de marzo cuando se enfunde de nuevo en un vestido de luces para hacer el paseillo y lo hará a varios kilómetros de casa como les decimos concretamente en la gaditana plaza de toros de Ubrique. Esa tarde Urdiales estará acompañado del joven torero David de Miranda y ambos lidiarán cuatro toros de la ganadería de Núñez del Cubillo. Este festejo será retransmitido en exclusiva por Canal Toros y tendrá lugar a las cuatro y media de la tarde. Esta es por el momento la primera cita oficial de Urdiales. El torero de Arnedo está a la espera de que la Junta de Andalucía dé luz verde al protocolo elaborado por la empresa gestora de la plaza de toros de Sevilla para presentarse un abono en el que Urdiales está anunciado dos tardes. Una a finales de abril y la otra en septiembre. Para la primera tarde suenan los nombres de Daniel Luque y Rafael Serna como compañeros de cartel y los de José María Manzanares y Pablo Aguado para su segunda tarde. Lo que sí confirmó Urdiales a diario La Rioja es que si finalmente se hace oficia la feria en su primera tarde esto que hará un encierro de Santiago Domecq y en su segunda tarde. Reses de Garci Grande. Hasta el próximo 14 de marzo si tienes la tarjeta comercio más conocida como la tarjeta TQ obtendrás un 10% de descuento en todas las compras que realices en los comercios pertenecientes a la Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo a excepción de la estación de servicio Carmina. En total desde esta asociación van a destinar un presupuesto de 3.000 euros para esta campaña que pretende impulsar las compras en el comercio local. Desde la Asociación de Comercio y Hostelería señalan que si no dispones de esta tarjeta puedes adquirirla en Caja Rural de Navarra y que no es necesario informar de que haya que tener cuenta bancaria en dicha entidad. Durante el pasado año 2020 en la comunidad de La Rioja se registraron un total de 497 denuncias por violencia de género. Así lo ha señalado el gobierno regional a través de una nota de prensa en la que además ha explicado que con respecto al año pasado estas denuncias se han reducido en un total de 90 denuncias menos que en 2019. Desde el Ejecutivo no quieren quedarse simplemente con los datos ya que señalan las denuncias son solo la punta del iceberg y en la base de estas denuncias están las mujeres que sufren esta violencia y no denuncian a su agresor. Afortunadamente el año pasado en La Rioja no se produjo ninguna víctima mortal por violencia de género y la última mujer asesinada registrada en nuestra región o su pareja o expareja fue en el año 2009. Los meses de confinamiento, explican desde el gobierno, no fueron favorables para luchar contra este tipo de violencia pues las víctimas tuvieron más dificultades para denunciar durante el confinamiento al convivir en el mismo domicilio con su agresor. Llama especialmente la atención que el mayor porcentaje de denuncias el pasado año fue interpuesto por mujeres cuyas edades oscilaban entre los 21 y los 30 años. En la lucha continua contra este tipo de violencia el gobierno de La Rioja ha lanzado una campaña con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer. La campaña institucional denominada Somos Esenciales pretende poner en valor y dar visibilidad a la labor fundamental que desarrollan las mujeres en la sociedad. En esta campaña podemos ver la imagen de todas esas mujeres riojanas de edades y ámbitos sociales diferentes que trabajan y desempeñan labores de cuidado y que se unen en una reivindicación común. Y vamos ya con Iván Ruiz Alejos y la previsión meteorológica para las próximas horas. Iván, cuéntanos. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Hoy martes, 2 de marzo, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos día de intervalos nubosos. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados y la mínima descenderá hasta 7. Tendremos rachas de viento suaves dirección sureste durante toda la jornada. Y la sensación térmica será de 14 grados por el día y de 3 por la noche. Y vamos con el mapa del tiempo de los próximos 3 días. Mañana miércoles, día de intervalos nubosos con alguna precipitación por la mañana. La temperatura alcanzará los 17 grados de máxima y los 7 de mínima. El jueves, día soleado con alguna nube. Y la temperatura oscilará entre los 16 y los 5 grados. Y el viernes continuamos con día soleado con alguna nube durante toda la jornada. Y la temperatura oscilará entre los 17 y los 5 grados. Para más información consulte nuestro canal del tiempo. Y ahora os dejamos con las fotografías que nos envían nuestros espectadores. Y ahora os dejamos con las fotografías que nos envían nuestros espectadores. Y ahora os dejamos con las fotografías que nos envían nuestros espectadores. Y ahora os dejamos con las fotografías que nos envían nuestros espectadores. Y hasta aquí el informativo de hoy. y les esperamos mañana miércoles en una nueva edición de este programa informativo con más actualidad. Pasen muy buena tarde y gracias nuevamente por estar ahí. Gracias por ver el video.